Emilio Carranza se formó con terrenos que fueron de las haciendas, una de ellas, el forlón. Nuestros abuelos hacían sus reuniones escondidas de su patrón, entonces el hacendado. De ahí se pusieron de acuerdo para ir a solicitar a México terrenos de los hacendados, los cuales a peticiones de ejidos fueron dotados a aquellos terrenos. Entonces ya se formaron los ejidos, algunos quedaron con los nombres todavía de las haciendas y otros cambiaron de nombre. Aquí se reconoce como el forlón, por la hacienda del forlón, pero en realidad se llama Emilio Carranza, pertenece al municipio de Lleras. Entonces la historia que contaban los abuelos, pues esta es, la verdad es que se pusieron de acuerdo un grupo de peones y se fueron a México a solicitar esos terrenos. Los que en su momento pusieron atención al presidente de la república y fueron obsequiados a este grupo de campesinos para sus parcelas, ejidos, ahora comunidades se llama, de las cuales contamos con buenas tierras y un riego gracias al río Guayalejo, que conservamos todavía esa tradición de los riegos y lo hemos ido mejorando un poco. ¿De cuánto estamos hablando de años que tiene la hacienda el forlón? Pues la hacienda el forlón ya hace más de 100 años, el ejido tendrá 100 y 60 años, 72, 32 años fundado y pesido. Pero la hacienda se habla de más de 100 años, de la llegada de los españoles a México. ¿Se ha hecho algún trabajo de investigación ahí en la hacienda? Hasta ahorita no, solamente preguntas o entrevistas es la primera que se hace a este nivel. ¿Algún mensaje a los turistas de Tamaulipas y México? Que si algún día pueden que nos visiten, y ahora tienen muchos lugares que visitar o que conocer, y en su momento que descubrir. ¿Y una de ellas es aquí de la hacienda el forlón? Sí, pertenece a una propiedad de la que hay que pedir algún tipo de permiso para entrar, ¿verdad? Pero pues sí, sí guarda sus historias. Muchísimas gracias.